Bueno, estamos con Alejandro Bacaro, máximo responsable del básquet de Boca Juniors en esta temporada. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿No es la primera vez que estás en el básquet de Boca? No, no, estuve hace 12 o 13 años en esta actividad que realmente me encanta y me apasiona. Y encontraste un Boca revolucionado, convulsionado, quizás con algunas aristas completamente distintas a lo que venía sucediendo otros años. No, en primer lugar encontré un básquet completamente distinto. Las cosas han mejorado notablemente desde cuando yo estuve en la gestión anterior, en general, en la Liga Nacional, en todo lo que es la actividad. Y que estuvo afuera se da cuenta cuando vuelve todos los cambios que ha habido. Por ahí el que está adentro en el día a día no lo puede evaluar. Y después en Boca también, pero bueno, con una realidad que es internacional. Hay problemas financieros en el mundo entero, en nuestro país, y nuestra actividad no es ajena a eso. Así que estamos trabajando para paliar esa situación. En principio hubo una situación toda medio de confusión, que Boca dejaba el básquet. Había cuenta de que el presidente por ahí hizo una declaración y a partir de ahí se empezaron a tejer un montón de rumores y situaciones. ¿Cuál es hoy la realidad de Boca con vistas a la temporada que viene? Tanto el presidente de nuestro club, Jorge Amora Meal, como la parte que a mí me toca, hemos sido siempre coherentes en cuanto a lo que le hemos dicho a los periodistas y a la gente. El básquet le provoca a Boca un déficit muy importante de casi un millón de dólares al año. Y la tarea que nosotros tenemos es revertir esa situación. En eso estamos trabajando y todavía no hemos logrado firmar los acuerdos para tener la certeza de que en la próxima liga va a haber básquet. Estamos trabajando, hemos avanzado bastante, hemos hablado con un montón de posibles sponsors, pero todavía no está firmado. Y en esto yo quiero ser muy cuidadoso porque sé la distancia que existe entre el deseo de hacerlo y hacerlo concretamente. Hasta que eso no esté no lo voy a decir oficialmente. Lo que tenemos que tener es, si hay un déficit, que ese déficit sea manejable y controlable. Pero esto nos viene bien a todos, a todos los dirigentes. Esto de ajustarnos el cinturón, de valorar cada peso cuando lo tenemos que gastar, darle la misma importancia como si fuera un peso de nuestro bolsillo. Esto nos hace trabajar, a usar el ingenio, en fin, es muy importante. Vale decir con esto, de lo que pasó de esta conducción para atrás, no hubo un ingenio como para poder recabar plata de sponsor. Yo no quiero cargar las tintas, pero la realidad es que Boca en los últimos años no consiguió un solo peso de sponsor. Esta es la realidad. ¿Qué rol juega la empresa UFIRS en todo esto? Firmamos un acuerdo el año pasado con UFIRS para que ellos casualmente trabajen en conseguir sponsor para la institución. Así que ellos están trabajando, bueno... ¿Ya están trabajando oficialmente? No, no, desde el año pasado que están trabajando. ¿Están trabajando en forma oficial? El año pasado que están trabajando. Lo que pasa es que todo esto es para la próxima temporada. Yo creo que el año que viene seguramente ellos van a acercar sponsor. Esa es la palabra que tengo de la gente de UFIRS. Tenemos que tener responsabilidad, sobre todo nosotros, que ocupamos un cargo dirigencial. Yo no podría decirle a la gente que va al básquet de Boca hasta que no tenga los acuerdos firmados, porque si hay algo que no me gusta es prometer cuando no tengo la absoluta seguridad que eso así va a ser. Lo que sí le puedo decir a la gente, que no se quede tranquila, que nos ayude, que no nos deje que nos quedemos tranquilos, que nos ayuden y que estamos trabajando en una muy buena dirección para lograrlo. El día que yo tenga la absoluta y total certeza de que va a haber básquet de Boca el año que viene, lo voy a comunicar inmediatamente a ustedes para que la gente lo sepa. Muchísimas gracias. Gracias.